hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial virgo de energías vamos a ver si tienes bloqueado algún camino con respecto a amigos familiares exparejas suegras compañeros de trabajo si alguien te ha deseado mal y la energía general virgo para ti así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro virgo será vamos a comenzar con tus energías virgo hablando de esta tirada de tantas energías que mejor que hacerla justamente cuando pasó el eclipse y estamos en medio de mercurio retrógrado y todo lo oscuro sale a la luz para que lo descubramos quiénes son nuestros amigos quiénes son buenos familiares quiénes son buenas personas con nosotros y de quién definitivamente nos tenemos que cuidar te sale un mensaje muy bonito porque nos habla de las almas gemelas quizás no sean para todos mis mis virgo pero aquí claramente te avisan que llega una persona que va a ser la dueña de tu corazón que te abre su corazón de par en par puede ser hombre o mujer y nos dice es una pareja ideal para ti es una persona que te piensa desde hace mucho tiempo que le gusta mucho cómo te comportas es una persona muy romántica es una persona que pudiera ser que ha estado soltera o algún tiempo y que las relaciones amorosas que ha tenido no le han funcionado sin embargo ve en ti potencial y se acerca a ti virgo le pudieras conocer esa persona en una red social de repente aparece esta persona señal de que es una persona importante para ti número 33 otro número cabalístico y vemos este caballo conviertos conviertos convirtiéndose en cebra y nos dice pudiera haber caos y conflicto en la parte de tu mente sin embargo virgo vas a tener claridad mental para tomar decisiones de quién está en quién debe estar en tu vida y quien definitivamente nunca debe regresar bien vamos con este tarot que es bastante místico y bastante misterioso para hacer esta tirada de energías que mejor que este tarot vamos a ver cómo están las energías del libro energías de mis adorados vamos con la energía de tus amigos familiares exparejas para ver si no te han deseado nada malo las suegras suegros y los compañeros de trabajo vamos a utilizar esta como energía general de cada uno de los temas que viene para virgo que viene para virgo bien ponemos una cartita en cada uno de estos temas y vamos con este otro oráculo que es un tal oráculo realizado por psicólogos muy interesante virgo que viene para virgo que viene para virgo virgo recuerda que te quiero mucho no te olvides de mí y de suscribirte y de tocar la campanita me ayudas de esta manera para seguir adelante bien vamos a ver cómo andas de energías y qué caminos se están abriendo o están algo cerrados comenzamos con la energía general virgo que es muy importante saber y con este 10 de espadas bueno algo en tu pasado ocurrió que ya no te permitió confiar tanto en las personas ni en el amor fue algo en el cual te marcó y fue una traición una persona que pues sentiste que fue mentirosa traidora embustera en fin una energía bastante negativa de una persona que te hizo mucho mucho daño virgo es un antes y un después y debido a esa mala pasada que te dio la vida o esa mala jugada te has encerrado un poquito o te has guardado un poquito más o ya no sales tanto ya no conoces tantas personas estás como una energía un poquito más de encerramiento que de salir y de conocer y si nos marca una relación que fue ideal para ti perfecta hasta que se acabó hasta que algo sucedió hasta que algo tambaleó las las lianas de esta relación sentimental bien comenzamos con el tema de los amigos las amistades como está la energía con esta sota de copas pudo haber sido una mujer la persona que se alejó de ti o la persona que te hizo daño pronto vas a encontrar respuestas a su comportamiento algo extraño vienen noticias de la parte de esta persona lo que sí te dicen los guías no aceptes tan fácilmente de nuevo esta amistad si es cierto que vas a descubrir cosas algunas ya las suponías le virgo pero no des pie de nuevo a regresar con esta amistad porque no fue sincera contigo así que noticias de esta amistad traicionera vamos con la parte de los familiares y vemos con esta número 10 esta carta que apareciera como que el destino se detuvo un poquito y nos dice ha pasado algún tiempo pero vas a tener noticias de alguien y también quizás en este momento estás algo ofuscado ofuscada pero vienen respuestas a lo que te estaba preocupando con la energía de la gracia acontecimientos importantes y positivos vienen hacia ti alegrías noticias positivas y sobre todo el darte cuenta de que alguien va a tener el castigo que merece por el daño que te hizo en el pasado mis virgos que están en juzgados o con juicios largos no tarden en recibir un juicio a favor y de que esa persona de alguna manera pues reciba su merecido por el daño hecho bien vamos con la parte de la familia te sale el 8 de espadas tardaste mucho virgo en darte cuenta de un familiar que te estaba haciendo daño o quizás no te querías dar cuenta porque es un familiar pues muy apegado a ti muy cercano a ti o muy querido para ti y aunque hizo cosas malas también hizo cosas buenas ya sabes que las medias tintas así que nos dice con esta energía virgo te quitas la venda y te das cuenta de que ese familiar es totalmente negro es decir es totalmente malvado y lo único que quería todos estos años es hacerte a un lado para quedarse con una herencia o hacerte a un lado porque te consideraba que eras más guapo más guapa que él o para quitarte el cariño de un padre o de una madre con la energía de la fama virgo lo tiene todo y esta persona anhela lo que tú tienes pero acá con esta energía del juego hay que tener mucho cuidado virgo porque es como si esta persona te apostara de apostar en un juego y te perdiera y debido a esta persona quizás pudiste haber sufrido un tema de abuso un tema de un colapso nervioso de tristeza de traición etcétera etcétera por este familiar malvado bien en el tema de la vamos a ver es general amigos familiares expareja suegra vamos con las suegras o los suegros bueno pareciera como que los suegros suegros permitían que hubiera una relación de infidelidad lo sabían y no lo decían vemos como en el cuadro del fondo hay una mujer con el cabello negro y esta es rubia así que alguien sabía de un tema de infidelidad y no lo decía y de alguna manera hubo retrasos en tu camino virgo para que dieras cuenta quién era tu verdadero amor y ante los demás se hacían pasar como si fueran buena pareja o buena persona pero esta persona realmente estaba siendo infiel y los suegros lo sabían y no te decían nada así que viene un karma para estos suegros o para esta suegra que permitió este tema vamos con la parte de los compañeros de trabajo 2 de espadas de nuevo amigos de virgo la energía de la venda porque porque tienen buen corazón y se niegan a ver la parte oscura de las personas que muchos tienen así que de nuevo te piden quítate la venda de los ojos también con los compañeros de trabajo antes lo tenías con los familiares ahora con los compañeros de trabajo porque no todos son buenos como tú pretendes o como tú piensas que son porque tienes buen corazón así que te piden quitarte la venda de los ojos y cortar con aquellos compañeros que tú consideras o que te vas a dar cuenta que te están mintiendo o traicionando o robando con la energía del descubrimiento queda todo queda todo así como para que tú lo veas todo el panorama completo como si fuera una obra de teatro con todos los acontecimientos con todos los actores con todas las personas que hicieron daño y de alguna manera se juntaron para hacerte la vida imposible para sacarte de un trabajo y había alguien que manipulaba los hilos de ese trabajo o de ese grupo que te estaban haciendo móvil en el trabajo había alguien importante influyente que pues no quería ser visto yo no quería que nadie supiera quién es pero como virgo tus guías te están protegiendo muy pronto vas a saber el nombre de esta persona y mis guías virgo me están diciendo que esta persona en su nombre tiene la letra a y es una persona que le gusta vestir mucho de blanco puede ser una camisa blanca o un pantalón blanco o un vestido blanco si es mujer le gusta mucho arreglarse el cabello es una persona que ya pasa de los de los 40 años en fin siento justamente energías que para algunos pudiera ser hombre para otros pudiera ser mujer pero es una persona sumamente observadora puedes ver la energía de los ojos una persona muy observadora con mucha inteligencia pero que actúa con con esta inteligencia para hacer el mal en lugar del bien así que ya sabes en qué lugares tienes que cuidarte virgo en el trabajo y en la familia y aquellas personas que te hicieron daño pues pobrecitos o pobrecitas de ellas porque viene una mala energía todo un karma bien amigos y amigas de virgo eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó este vídeo compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete, suscríbete, suscríbete y si quieres una entidad personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarodactual arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito virgo y te deseo lo mejor bye bye las líneas barri